La Cienta No creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque siga tanto tiempo tuyo Y aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabía olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Si me proches te recordaré Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Yo te juro que rencor no habrá Sin noches te recordaré Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Tu fragancia de mujer Me llega a enloquecer Y tú vives ausente y sin saber Que tu sueño alcanzar Tu amor alguna vez Dulce mujer, dulce mujer Yo sé que al fin te conquistaré Te conquistaré con una mirada Y después te regalaré Te regalaré una flor robada Quiero una noche de amor Cuando se oculte el sol Serás mi enamorada Me lo dice el corazón Y sufre, y sufre en mi vida La séptima Yo, yo, yo Te conocí en verano Me enamoré en otoño Fuiste mi en invierno Y en primavera Yo te perdí Yo no puedo olvidarte Ni dejar de quererte Porque siempre tus ojos Estarán aquí en mi mente Y en las cuatro estaciones Te extraño, te extraño Te busco, te busco Aunque pasen los años Como te extraño Como te extraño, mi amor Como te extraño De tu partida solo queda el dolor Como te extraño, como te extraño Mi amor, como te extraño Mi amor, como te extraño Y en las cuatro estaciones Más te busco y más te amo Como te extraño, como te extraño Mi amor, como te extraño De tu partida solo queda el dolor Como te extraño, como te extraño Mi amor, como te extraño Y en las cuatro estaciones Más te busco y más te amo Como te extraño Te amo Te amo